¡Mete! ¡Ya tiene! ¡Ya tiene! ¡Bájate! ¡Enano! ¡Galía! ¡Nos lejos! ¡No lejos! ¡Derecha! ¡No lejos! ¡No lejos! ¡No lejos! ¡No lejos! ¡No lejos! ¡Derecha! ¡Está enfriado para allá! ¡Estoy muriendo rápido, ¿no? ¡Estoy muriendo rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí hay servidores! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Juper벱! ¡Los! ¡Leon! ¿Tú tienes el mismo...? ¿Dónde está el mismo? ¿Tú tienes que portarlo a los padres? ¿Tú tienes el mismo nombre? ¿Este? ¿Déjame su teléfono? ¿Él es tuyo? ¿Están ahí? ¿Quieres lo ganan? ¿Y cuántos chavos tienen esta vieja puta? yo tiro para la bombona mira cuánto yo lo he sacado yo lo he sacado ¿quién es? ¿qué hará la partida? ¿qué hará? ¡Porto Geico! ¿que han encontrado por el bar? ¿que han encontrado por el Mato? ¡embre! ¡embre! ¡ahel, escarle! ¡ahel, escarle! ¡ahel, escarle! ¡Oh, tembermata, mating down! ¡Contact! ¡Contact! ¡No era! ¡No lo quites! ¡No lo quites! ¡Vamos! ¡Como! ¡Como! ¡Se acabó la caeta! ¡Esta va a morir! ¡No va a morir! ¡Se muera! La acción es que lo mate, yo creo esa cabrón ¡Está jateado! ¡Está jateado! ¡Es algo obvio! ¡Pero está solo! ¡Si lo cogen en un grupo! ¡Gente que metan tiros! ¡Tiene doce! ¡Doce! ¡Doce está bien! ¡Están viéndolo! ¡Vamos a quedarnos con ellos para insultarlos! ¡Que yo saco el cabrón! ¡Tiene nuestro cabrón! ¡Vamos a pagar el otro! ¡Vamos a pagar el otro! ¡Vamos a pagar que se dice! ¡Ok! ¡Vamos a pagar por todo esto! ¡No! ¡Está bien! ¡Esta va a pagar! y se pone que fue el descarado el contra el mundo vamos a meter vamos a meter en la escala no es que no es que no esStay shot pero para él no patea pero para él no patea más ¡Gracias! 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 ¿Cuántos mató ese cabrón? Mato 30, ¿verdad? ¡Vamos a insultarlo! ¡Vamos a insultarlo! ¡Vamos a insultarlo uno a la vez! ¡Vamos a insultarlo! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos a insultarlo! ¡Y aquí está! Gracias por ver el video.